Señal directa. Roma duró dos siglos, desde el siglo VII a.C. ha sido quinta de nuestra era, cuando el imperio desaparece, dando inicia a su egoísmo. Todo este extenso periodo, primero como república y extenso imperio, a partir de cuyas hechas, la constante es la corrupción. No puede ser de otra forma, porque el poder reclama ir acompañada de privilegios, y la suma de estos cae necesariamente en el espotismo, en el espotismo de impunidad y la corrupción, en lo que se coloca a esta última como debilitante del sistema. Para mantenerla y expandirse la continuidad de propósito y realidad entre otras personas, al personal político, se requieren los rituales que eviten a la mayoría de la población, y por si eviten la generación de experiencias que se encuentran en los historiadores, que a partir de su preparación y espíritu científica, se enseña y conoce acerca del poder, que lo unina, y conocer a los actores que me encabezan. El cierto y tal seccional de retura entre presión en periodo y del cuantos, es ratificado en los espacios que comienzan por la visión de las tribunales del ESCAD, y la mayoría de las instituciones colaborador más próximas al presidente del saliente. Y a continuación, los cargos son colocados para mutilarse los medios y los periodistas cadernarios, que incluyen la ciudad de una versión, que va a ser próximo a una lucha entre robos y técnicos. Finalmente, en una competencia para ejercer abogados, en ciertos casos de naves, que en cierto punto es que los cargos se retiran los conscientes, y que es que no espera sin juicio, que mientras el particular lo que hiciera, se han tenido la suspensión, que en el tiempo se podrán dividir, atacar a los inculpados como inocentes, con los verdaderos cargos iniquilados, y de ahí la frase de los abogados, Aguántate y el próximo festejo se pasamos hasta que el discurso. Este ritual sigue en una procesada, y para los ejercicios, donde el guerrero, al ser inmolado, al envío de los primeros de las tribunales de las tribunales de las tribunales, se le ha llevado a las ceremonias sacrificándose para los dos padres. Ascendería en la pirámide, y desde ahí se le ha estado a la primera del servicio, y por eso se le ha sacado la instalación, para afrontarla a los dioses, y por eso se le ha sacado la vida por la ciudadanía, para hacerse un suelo con los propietarios. En fin, no hay nada más molesto que una figura que se le ha sacado el servicio del territorio en Palacios, al momento de salir, pero yo siento al lugar, y de este modo, ni menos interlocutores. En el centro de Palacios de la Cárdena, se van a hacer el experimento de un serismo de 18% que duró en España, en el contexto de la Cárdena, en el contexto de la Cárdena, en el contexto de la Cárdena, en el contexto de la Administración de la Generalitat. Reconocer las antigas y complicidades entre la Cárdena y la Cárdena, en el contexto de los centros internacionales, y de la complicidad entre la Cárdena y la Cárdena, y que se tomaron a la arquitectura para decir el grande del Estado, se tomaron a la arquitectura para decir el grande del Estado. Frente de todos los ángeles, esta serie de acontecimientos que terminan con la función de calles, sus efectivos directos, constituyen en sí mismo una de esas consecuencias de la Cárdena. El Cárdena pensó para sí ni una cosa de los niños. llega el momento de dejar el poder y de manejar la asociación presencial. En la reacción seccional, entre el dictante y el saliente, es lo que fue la de los viejos y los centros de esos lados. Iniciando a partir de ahí, el proceso de justicia general. En ella concurren, primero, el decreto presidencial, con el cual mandó a la sentida obligatoria a todos los dirigentes de la herencia en la Revolución con todos saberes. Mi contrapartida reforzó, como nadie, a nuestra mayor presidencial, como se le predició, sin intensas giras, tanto dentro del país como a nivel mundial. Fue capaz del avanzaje del 10 de junio. Un grupo en conexcelerado del pasado hizo la actividad del hombre de los confinantes de su profesor, que fue el doctor Martín Bolívar. Desconoció poderes en dos ocasiones, en Puebla, y en su momento, el guerrero, y darnos a la hora y no gobiernos. El controlado de la dirigencia, obrera, como contrapeso, de los grandes centrales sindicales. Pero en un acontecimiento, marcó su elegir definitivo dentro del pesteño, que fue el fascinato de don Eugenio Garza, solo en Monterrey, que provocó una reacción de todas las fuerzas económicas y se convocaron a través del Consejo Mexicano de Ambos de Negocios, y a continuación, le daría la contilla en ella de su consejo coordinador estadounidense para que después, su profesor José López Portillo, se dejara sepultado a don Luis en la embajada en Canberra, en Australia. El reto con el 10 de la matriz comenzó al inicio de su exenio, al estar movido por el endeudamiento externo, y en particular, una severa inflación garropante acompañada de crisis y bajada en la presidencia pasada en el futuro. En el de la ausencia del presidente económico, se llevaría a una ruptura contra el profesor mediante llevar a la cárcel a dos hombres de exenio, López Portillo, y de mayor amistad con el mando otario, Jorge Díaz Herrano y el odiado en la mano de Fribe, policía con el nombre Arturo Duraza Moreno. Sin embargo, su carácter positario es evidente de la inyectiva de su propia indecisión y terminó sin poder llevar a cabo la principal promesa que su periodo era la renovación moral de la sociedad, por lo que se cantificó tan solo como una renovación de Morán, por lo que su debilidad y todas las políticas al final abandonaron la asociación presidencial. El norte de los planes constituye otra investida para girar 180 grados en el mundo de la política económica y el poder constituyente de México. Su instancia, como dijo, existía la política y su antecesor se hace decir que no tiene su mandato al descansar, al descabezar a los dos sindicatos más importantes del país, petoneros y el poderoso sindicato del Estado de la educación, al remover a sus líderes por quienes danse alicia de la fila y el caso de disculparlo, llevando en este último a liderarlo a el gasto de la fila que negociará la deuda y moverá la alimentación de la sociedad económica y que estará en la nueva elección monetaria con una nueva paridad frente al dólar y que estará excesa de la moneda promoverá el programa solidaridad y que estará en el país y que estará como bandera de la política social. Lo más importante hará proceder al tercer año a la oposición al punto anterior a la crisis política y relatará su política exterior con el Estado de comercio. Sin embargo, los tiempos son inescalables. Este es el postre de infección y el fatídico quinto año del gobierno y que eran efectivas con fuertes entre dientes que siguen al país. En la ciudad de Montenegro Posazo Trampo y en la ciudad de Montenegro Jardesburg y en la ciudad de la integración nacional de Chiapas y de la ciudad de Luis Morando Colón. Como vemos, no hay poder de inergar ni infinito en el tiempo. Lo que sorprende hoy en el régimen actual es la ruptura con el viejo régimen el cual procede y el cual se indica tanto el temprano reclamar a la policía, aclarando que no hay dudas ni de suencia ante la corrupción de la guerra. Pero esta no se elegida en el día y en las condiciones de la policía de la policía. Y es necesario lo más que repetir que el inicio y el ritual que hasta ahora siempre ha conducido a recortar la impunidad y a mantener sobre todo a los viejos por ejemplo hasta aquí y lo mejor del mundo para todos. Muchas gracias doctor, muy buen día. Hasta luego, gracias. Gracias el doctor Guillermo